Bien, Jerez, un podio que sirve como para otra vez prenderse en el campeonato. Bueno, buenas tardes para todos, sí, obvio que sí, buscábamos este podio, sabíamos que era una pista linda para manejar, el auto tenía buenos antecedentes, así que me dediqué a manejar, me entregaron una herramienta perfecta, quizá tuvimos que pulir algún pequeño detalle, tuvimos una excelente carrera, una muy buena largada, después perdimos algunas colocaciones, pero pudimos llegar al podio que era lo que queríamos. Algunas lindas maniobras en una pista que es hermosa, que lo permite. Sí, es una pista increíble que lo permite, permite hacer todas las maniobras que se puedan hacer en un auto de carrera, tenés curvas dobles, está muy, muy linda, así que contento por el resultado. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, un saludo grande al Nero Bosco. Ahí está, el saludo para Daniel.